La cantante Adele y el empresario Simón Konecki se han separado después de estar juntos por 7 años. Adele y su pareja se han separado. Sin embargo, están comprometidos a criar juntos y de manera amorosa a su hijo. Como siempre, han pedido privacidad y no habrá más comentarios, anunciaron los representantes de la ganadora de los Cards. La cantante de 30 años y el empresario de 44 siempre mantuvieron una relación de bajo perfil ante la prensa.